Hola Hola, bienvenida Si te dejas de hacer ruiditos con la cuchara te lo agradeceré un montón Hola, bienvenida un día más al canal Para aquellas que sea la primera vez soy Carla Costa Y hoy os traigo mi primer haul Tenía muchas ganas de hacer este vídeo porque es uno de los que más me gusta ver Yo creo que a todas nos gusta cotillear que es lo que tiene la otra en su armario Y yo me he ido de compras ya para la nueva temporada, otoño-invierno Entré en Zara, me quedé sin presupuesto Por lo tanto os traigo un haul exclusivamente de prendas de Zara Ya veréis que en todos los vídeos he dicho que soy muy de básicos Pero esos básicos suelo combinarlos con prendas un poco más llamativas o de temporada Que son perfectas para llevar ahora en otoño Y que le dan un punto de personalidad a los outfits que llevéis Por lo tanto lo que traigo hoy no es nada que sea básico Pero es perfecto para combinarlo con outfits básicos Empezamos por la parte de arriba Y me cogí por fin, porque llevaba mucho tiempo buscándola Esa cazadora de cuero granate Es cortita, tiene el cinturón aquí abajo No es de piel, me costó 39 euros Pero da el pego, da el pego y me gusta mucho Mucho, mucho, mucho Aunque se vea bastante roja es más tirando a granate No es un color llamativo Y hay un montón tanto en Zara como en Mango Por lo tanto si estabas buscando una cazadora de este estilo Ir a buscarlas ahora porque hay muchas, muchas y distintas En Zara tienen otra que es de piel de verdad De costado de unos 120 Pero el color era demasiado rojo para mi gusto Y me cogí esta Seguimos con las prendas de arriba Y esto puede parecer ¿Sabéis que os dije que a veces me dicen que voy un tanto rara? Pues es por piezas así Es también un rojo bastante más apagado de lo que lo veis en cámara Tiene aquí los volantitos que vienen mucho Y encima es de terciopelo Que es una tendencia que viene mucho, mucho esta temporada O sea que lo tiene todo A ver, es un poco complicado Pero con un labio rojo Luego le pones un tejano clarito Un cinturón y unas botas Y le das un rollo más pum Por decirlo de alguna manera Y creo que va a quedar súper chulo Y es un día que vas diferente Que no voy siempre con los colores neutros Está frío, frío, frío En cuanto a partes de abajo Me cogí esta falda tejana Como no, clarito Que es midi Como ya os comenté Que venía mucho y que me gusta La encuentro una pasada Tiene toda la parte de delante Así como con rotos Que se llevan un montón ahora los deshilachados Es de tiro alto Yo me cogí una L Y me queda como un saco de patatas O sea que tendré que ir a cambiarla así o así Pero me gusta muchísimo Y creo que la llevaré un montón Ahora en otoño Sin medias Todavía la puedes llevar Y con botas de caña alta Que es otra de las predicciones de esta temporada Y me volví un poco loca con los zapatos Porque esta temporada vienen muchos que me encantan Me cogí estos Que sé que son un poco complicados Y que hay gente que le encanta Y otra que los odia Y son estos Que es la versión Que ha hecho Zara De los bicolor de Chanel Que son estos beige Que tienen la punta negra Los de Chanel Por eso acaban más redondeados Y estos son más en punta El tacón son unos 5 centímetros O sea son súper cómodos para el día a día Y yo creo que son muy elegantes Depende de cómo los lleves Pero le dan un toque elegante Si llevas un estilo más grunge Así con los tejanos rotos Que se llevan ahora Y vas muy básica arriba O por ejemplo toda de negro Y te pones esto Y ya es un toque más elegante ¿Qué más? Y vamos con los botines Me cogí estos básicos Que son negro Con acabados en punta Estos sí que son de piel El tacón no es excesivamente alto Y como veréis Hay muchas versiones Por lo tanto Si estáis buscando botas Id ahora Porque tienen un montón de modelos Y encontraréis lo que busquéis A mí me gustaron mucho estos Y la caña es un poco alta Por lo tanto Con los pantalones más cortitos Que vienen ahora Con faldas así Le da un look muy de otoño Que para mí es genial Y creo que les voy a dar Mucho mucho uso esta temporada Y para acabar El artículo Que es un poco más peculiar Pero creo que Me lo voy a poner mucho Y como no No podía ser de otro color Es granate Aunque se vea rojo rojo Es bastante granate Es de piel también Tiene la punta Un poco más redonda Que los negros De tacón No es extremadamente alto Deben ser unos 7 o 8 centímetros Y creo que llevándolo Con lo que os decía Llevando un look muy neutro En la parte de arriba Un tejano Con una camiseta blanca Le pones esto Y un abrigo gris Y creo que ya es El toque distintivo Que te hace ir ese día diferente Y que la gente se fija Pero que tampoco Es demasiado extravagante Y es algo que me encanta hacer Ponerme una pieza Un poco más atrevida Con un look Que es muy muy básico Y casual Así que estas son Todas mis compras Espero que os han gustado Lo tenéis todo disponible En tienda Y nada Dejadme en los comentarios Que prenda os ha gustado más Si os ha gustado O no os ha gustado Lo que queráis No olvidéis darle un like Suscribiros al canal Y nos vemos muy pronto Muy pronto En el próximo vídeo ¡Chao! ¡Gracias!